Imagina a tu cuerpo libre de toxinas y estrés. Imagina a tu cuerpo en su mejor momento de salud. Imagina realmente alcanzar tu salud óptima. Ok, deja de imaginarlo, ya no es necesario. ¿Sabías que médicos, deportistas y profesionales de todo el mundo están logrando este objetivo ahora mismo con INER7? INER7 es un avanzado complejo que contiene metabolitos y biominerales que provienen de aguas profundas, 321 metros de profundidad. Llegar a este nivel es importante porque tiene una menor probabilidad de estar expuesto a la contaminación bacteriana o a sustancias químicas, lo cual te ofrece una calidad y pureza sin igual. ¿Te imaginas tener que ir 321 metros de profundidad en el mar para conseguir esta agua? Bueno, deja de imaginarlo, en Sankey ya lo hacemos por ti. Además, INER7 está enriquecido con magnesio, el segundo elemento más importante para la salud de tus células y es un macromineral que el cuerpo necesita en grandes cantidades. INER7 previene la osteoporosis, contribuye al equilibrio del pH en el cuerpo, promueve el equilibrio térmico y ayuda a la circulación sanguínea, mejora el flujo intestinal, apoya el equilibrio hormonal. Con estos beneficios también puedes reducir el estrés y aumentar tu recuperación muscular, añadiendo un paquete de INER7 a 500 mililitros de agua. Lo mejor de todo es que puedes consumir INER7 con muchas otras bebidas, incluso frutas y verduras. Para tomar ventaja de nuestro Sankey Intelligent Nutrition, te recomendamos que lo combines con tu Bellash en la mañana. Contacta a la persona que te compartió este video y pregúntale cómo puedes empezar a disfrutar de INER7 hoy.